Vamos a la MLB, si, mira yo quiero abrir con la portada de MLB The Show, que salió ayer, 24, salió ayer por cierto Jeremy, miren ahí, esa es la portada de NBA The Show 24, ese es el señor Vladimir Guerrero Jr., ese servidor, ese servidor que está en la portada, mira, criticada por cierto, muchos, muchos extrañan, muchos extrañan, y quizás no es decabellado, a Ronald Acuña Jr., Ronald Acuña Jr., perdón, a este venezolano quien viene de tener una impecable temporada, Jeremy, una impecable temporada, y muchos dicen, ¿por qué Vladimir Guerrero Jr.? Si, ni siquiera viene de su mejor temporada, o sea, ¿por qué Vladimir Guerrero Jr.? Y no, y no el venezolano Ronald Acuña Jr. Comenzaron las críticas temprano, los fanáticos de Acuña, los fanáticos de Vladimir, de que ¿por qué Ronald Acuña no está ahí en la portada? Bueno, se lo ganó. Eso es así, miren, yo tengo aquí un recuento, Jeremy, desde el 18 hasta el actual 24, de quien ha sido portada, miren, en el 18 lo fueron Josh, en el 19 Bryce Harper, en el 20, Javier Baez, el mago, en el 21, Fernando Tatis Jr., el niño, en el 22, el nipón, el señor Shohei Otani, en el 23, Josh, Chris Hunt, y en el 24, actualmente, Vladimir Guerrero Jr., quien ustedes ven en pantalla, ahí, ¿qué se toma en cuenta para estos fines, Jeremy Medrano? O sea, ¿cómo tú concluyes en que fulano de tal va a ser la cara, ¿por qué es una cara? Es la portada de MLB de show, o sea, ¿qué tomar en cuenta? Todo se basa a nivel de fanáticos, se basa, recuerda que el padre Vladimir también fue portada de la MLB de show. Lo fue. ¿Para qué es entonces PlayStation 2? 18 años después. No, todo depende, Pablo, de los siguientes, si es, hablamos de la fanaticada, hablamos de lo que traen a nivel de fanático, lo que vende. En este caso, Vladimir Guerrero Jr., al igual que Ronald Acuña, pero en este caso, Vladimir vendió más que Ronald Acuña, hablamos de este caso, por eso ya está ahí en la pandemia. ¿Pero un Ronald Acuña que viene a ser MVP? Sí, no será MVP, claro, eso está más. Mira, se le aplaude más que he hecho, pero Vladimir Guerrero Jr., la parte, ganador de débil de cuadrangulares. Ah, sí, eso sí. La ganador de débil de cuadrangulares, una persona que viene de jugar tercera base, movido a la inicial, una persona que ha ganado guantes, si puedes corregirme la inicial. ¿Él fue contigo de oro inicial? Si puede, si puede corregirme ahí en dado caso, lo buscamos ahí. Mira, yo te recuerdo. No, mira, después lo que te digo, lo que vende Vladimir Guerrero Jr., lo ha vendido bastante y, bueno, parece que se mereció que estuvo en la portada de MLBD Show, un juego que yo lo juego bastante. Sí, sí, yo también lo juego. Mira, él es un jugador de esos que gusta. Sí. Porque hay jugadores, hay peloteros que son grandes a nivel de números, o sea, son grandes atletas, rinden bien, pero como que no son tan potables, ¿verdad? A nivel de fanáticos. Exactamente. No, 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 son buenos jugadores, pero no... No son como tan potables, ¿verdad? No traen esa fanaticada que... porque en realidad ahora mismo lo que en las grandes ligas, no en las grandes ligas, en todo deporte, lo que vende es la figura. Sí, sí, exactamente. Tú puedes ser jugador más malo de cualquier disciplina de deportiva, pero si tú vendes, atraes, tú eres una estrella. Eso es así, eso es así. Y a propósito de figuras y de estrellas, el MVP actual de la serie mundial, Corey Seager, el shortstop de los Rangers de Texas, fue operado, fue operado de una hernia, una hernia, eso es una operación ambulante, pero no deja de ser una operación porque es un ser humano. Dicen, dicen que puede que esté disponible. Chris Young, el género general de los Rangers de Texas, informa que puede que esté disponible, claro, de acuerdo a su estatus de salud, para el inicio de temporada. Eso está en veremos, claro está, porque es un jugador, un pelotero, que si bien es cierto que es una operación ambulante, no es menos cierto que está en recuperación. O sea, eso depende del tiempo, realmente. Tenemos la información de que esto no fue, esto no fue algo de repente. O sea, este hombre jugó con esa hernia ahí. Y oye, qué tipo de pelotero, qué clase de pelotero, Jeremy Medrano, amigos televidentes. Estamos hablando de un caballo. Ese servidor que ustedes vieron en pantalla ahí, Corey Seager, no fue MVP porque el señor Shojeo Tani estuvo en la liga, en ese entonces en la americana. Pero él quedó en segundo para MVP cuando hizo hernia, o sea, bateó 300 y pico de averaje, empujó casi 100 carreras, entre rendimiento que no hay que traer a la colación, y en la final, Jeremy, para confirmar, fue el MVP de la Serie Mundial. Tú sabes lo que tú estás diciendo en este caso de la hernia, eso me acuerda al ex pelotero de Grandes Ligas, jugador de las Águilas, Carlos Gómez. Ah, Carlos Gómez, el veterano Carlos Gómez. Tú sabes que Carlos Gómez prácticamente llevó a Grandes Ligas con una lesión en el cojo. Sí, sí. Él jugó prácticamente todos sus años en Grandes Ligas, nunca se operó, porque él incluso en una entrevista lo dice, que con el miedo de decir que estaba lesionado, y la ansia de estar en la Grandes Ligas. Sí, porque él tenía miedo de que, por ejemplo, bueno, lesionado, no va a poder entrar al roster del 40 men. En ese entonces había mucho misterio. Exacto. De la operación. Exacto. Míralo ahí. En este caso, en este caso hay que operarse. Sí, ya no. Pero jugó. Claro que sí. Jugó con su hernia. Claro que sí. Jugó con su hernia. Y mira, qué tremenda temporada, hermano mío. O sea, lo de este muchacho es increíble. Pronta recuperación para él. Sí, señor. Para este atleta. Él está joven, Jeremy, y esa es la buena noticia. Él está joven. Pronta recuperación para Cody Siegel, ese torpedero caballo. Eso es lo que llaman shortstop, Jeremy. A eso se le llama shortstop. Este caballo, pronta recuperación para él y que la salud lo acompañe. Tenemos algo más, Jeremy, hablando de Grandes Ligas. Hay un jugador, bueno, a propósito del torpedero, el señor Boat, de los Chankis de Nueva York. Guante de oro. Guante de oro. Yo pienso que este muchacho debe ser, debe ser, va a llegar, porque él promete mucho, a ser una gran estrella en las grandes ligas por sus condiciones. Estamos hablando de un pelotero, estamos hablando de un pelotero, que no solo por sus guantes, Jeremy, es jovencito, Anthony Volpe. Voy a buscar su edad para no desinformar. Pero Anthony Volpe es un niño, Jeremy, si se quiere, un niño, que no solo por su defensa, damas y caballeros, sino que también este hombre, este hombre es palea, este hombre es caballo. Este es un muchacho, Jeremy, que yo me atrevo a decir que, mira, tiene velocidad, tiene defensa, tiene contacto y tiene poder. O sea, estamos hablando de un niño que apunta a ser el próximo, ¿qué? Derek Jeter. No, espérate, así no, Jeremy, así no. ¿Y por qué? Derek Jeter, no, espérate. No, 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 no hay una persona que es igual a él. Eso es un swing muy largo, eso es un swing muy largo, porque Derek Jeter tuvo una carrera demasiado exitosa, Jeremy. ¿Y qué es el caso que te está diciendo? ¿No puede tener una carrera exitosa? Sí, pero es que ya la tuvo, Jeter. Yo a él, yo a él, no, a él te puede decir, bueno, el próximo, el próximo sigue. ¿Tú puedes decir el próximo sigue? El de los Yankees y tú no dices, te van a matar los bombarderos. Y menos ahí en el Bronx. Mira, esa línea, esa rayita, ese uniforme, esa rayita pesa. Que sí pesa. Pregúntale, pregúntale, pregúntale a Carlos Stanton. Ah, estando que viene a dar 59 en Miami. ¿Y al mismo Aaron Josh? Bueno, Aaron Josh, bueno, lo que pasa es que Aaron Josh ha matado a la liga. No, claro. Aaron Josh es un pelotero serio, de verdad. Bueno, y viene de esa finca, de hecho. Exacto, viene de la finca de los Yankees. Viene de esa finca de los Yankees, pero Aaron Josh desde que llegó fue, viene a ver. Debutó como con 51, 52 honrones. 51 creo que fue. En ese mismo año quedó campeón. ¿Quién? No, campeón no. De cuadrangulares. Ah, de cuadrangulares, sí. Ah, de cuadrangulares, pensé que tú decías campeón. No, 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 campeón de los Yankees. No, no, los Yankees tienen cuánto que no tienen los Yankees? Prometen, ahora prometen los Yankees. Todos los fallos prometen. No, no, pero los Yankees no estaban tan conformados. ¿Cómo lo están ahora? No, yo estoy tirando esos fuegos porque total, yo no soy yanquista. A propósito de Yankees y del Este, de la Americana, los Orioles de Baltimore, Jeremy, fueron vendidos. No, sí. ¿Cuánto dinero? No, pero no fue tan cara la franquicia. No, pasó del millón. Fue uno punto y pico de billones. ¿Millones? Sí, una millonaria cifra que la tenemos por acá, vamos a ver si la conseguimos. Hermano Jeremy, pero los Orioles fueron vendidos. Ahora tienen varios dueños, de hecho. Fue... A eso se le llama sociedad, Jeremy. Varios dueños adquirieron esa franquicia de los Orioles de Baltimore. Los Orioles que vienen de tener una tremenda temporada, Jeremy. Déjame decirte, los Orioles de Baltimore vienen de tener una temporada muy prometedora. Lo que pasa es que yo caigo en lo mismo. Ahí, en esa división donde juegan los Orioles de Baltimore, perdón, donde usted tiene Boston, Yankees, Tampa, Blue Jays y entonces Baltimore. Mira, ahí no es fácil. Yo creo que esa es la división más difícil. Una de las más difíciles. Debe ser, para usted cruzar. Porque es que... Mira, cuando no es Yankee, es Boston. Es Boston. Y supongo que Boston venga ahora a Florida, pero mira, Yankees. Toronto te hace un lío. O sea, y Tampa ni se diga. Te ganas juego que tú dices... Que Tampa es el equipo más descuidista que hay en las grandes ligas. Si hay un equipo más ruido en una de las grandes ligas, se llama... Los Reyes de Tampa. Los Reyes de Tampa. Los Reyes de Tampa, hermano mío. Sí, no es mentira. Así que vamos a ver qué le depara el futuro a los Orioles de Baltimore, que nos vienen en ascenso. Y vienen invirtiendo, ¿eh? Sí, señor. Vienen invirtiendo. Mira esa academia que recién inauguraron aquí en Dominicana. Estuvieron por allá. Estuvieron por allá. Estuvieron por allá junto al Gurú, Rafael Padilla, Amiel Lacruz, Isidro Valdés, un servidor. Sí, ahí estuvimos. Y bueno, vamos a ver qué le depara el futuro a los Orioles de Baltimore, hermano mío. Jeremy, a propósito de esto, ¿tú tienes tu favorito ya de cara a la próxima temporada? Todavía no. No, 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 no. Todavía. Yo lo voy a ser sincero. ¿Tú tienes cara como de yanquita? No, yo soy bostoniano. Ah, bostoniano. Pero yo sé que mi equipo de Boston ya... Ese equipo se desintegró. Yo sé que ya mi equipo... Mira, vendieron a... Bueno, cambiaron a este muchacho por los Blue Jays. Bueno, consiguió contrato. Incluso lo leí esta mañana, me envió hasta el nombre. ¿Tú sabes que esos nombres americanos me dan problemas? Sí, también. Yo no te lo mentí. Está bien, está bien. Pero no, yo soy bostoniano, Pablo. Ahora, favorito, favorito. Todavía no tengo favorito. Ese equipo se desintegró. Bueno, el equipo grande viene siendo los Dodgers. Hasta ahora. Que tú sabes que conformaron una plantilla ahí. No, bueno, el mercado coreano y japonés es de ellos. De los Dodgers. De ellos. Con unos integrantes ahí que... Bueno, eso no manda madre. Yo me imagino que los padres de San Diego deben ser... Deben seguir siendo quizás no favoritos al campeonato, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué yo no veo muchos favoritos, Pablo? Mira, date cuenta. Los Rangers de Texas son los campeones. Pero la gente le iba a ir a los Phillies. Claro. La gente le iba a ir a Arizona. Claro que sí. Mucha gente, no, yo voy a Arizona. No, voy a los Phillies. Mira, ahí está. Ganó Texas. Ganó Texas. Ganó Texas. Y ganó con autoridad. Exacto. No estamos hablando de que... Jugó pelota. Claro. Texas se llevó a Arizona. El buen dominicano. Texas se llevó a Arizona. Jugó pelota. Se lo quitó del camino. Simple. O sea, lo que pasa es que el béisbol es muy impredecible, Jeremy. Cualquiera te gana un juego, Pablo. Porque, efectivamente, porque, por ejemplo, tú tienes esos Dodgers ahí. Sí, pero esos no son los únicos Dodgers que nosotros vamos a ver bien conformados. No. Los Dodgers vienen siendo el equipo grande hace muchos años, Jeremy. Miren los padres de San Diego. Con Machado. Con Machado. Con Tatis. Con peloteros ahí que falta tiempo para mencionar. Sin embargo, sin embargo, Pichel Sayón, sin embargo, Jeremy, quedaron sin efecto. No jugaron play-offs. O sea, no jugaron play-offs. Es un equipo que tú dices, ¿y cómo es? Le pasó como a Loto ahora aquí en Lidón. ¡Ay!